Oaxaca ya tiene representantes para la fase regional nacional en la disciplina de béisbol de la Olimpiada 2016, después de una etapa estatal en la que solo participaron 3 regiones para la categoría 13-14 años, mientras que en la 15-16 años, 4 fueron las regiones que buscaban un boleto para la siguiente fase. Los encuentros se realizaron en las instalaciones de la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú, y debido a los pocos equipos que se presentaron para este año, solo se necesitó de dos días de actividades. Para el viernes en la 13-14 años, se efectuaron dos encuentros en los que la región de la Mixteca tuvo participación, cayendo derrotados ante el Istmo y poco más tarde ante Valles Centrales. Con estos resultados, todo se definiría el sábado entre Valles y el Istmo. Encuentro que a la postre le dio el pase a los de la capital del estado, quienes consiguieron el triunfo sobre el Istmo, equipo que terminara con un ganado y un perdido. En la categoría 15-16 años, la suerte para Valles Centrales fue muy distinta. Ahí no pudieron ganar un solo encuentro, mientras que la novena ismeña terminó invicta, primero consiguiendo par de triunfos el día viernes, encuentros muy cerrados ante la Mixteca y poco más tarde ante la Cuenca. Para el sábado tuvo que sellar su pase a la siguiente etapa contra Valles Centrales, a quienes vencieron, y con un récord de tres ganados y sin derrota, consiguen su pase al regional nacional. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.